Y nos vamos todos de caravana, huirón con los reyes papá Hola ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Buenas noches o buenas tardes porque alguna gente nos está mirando por la repetición sabemos que nos están repitiendo por todos lados, nos están repitiendo en diferentes lugares de la región estamos ahí medio bien, estamos saliendo de zonas Arenales, de Ferré, de Ascensión, de Colón también estamos en Arriveños, en Tibelina, la repetidora que tenemos ahí con el amigo negro Gerpeli de caravana desde Villa Cañadas para toda la región, cada día somos más, después vamos subiendo todo a Youtube la verdad que es importante, importante que nos retransmitan por ahí algunos nos van a ver el sábado, sábado de tardecita, otros nos van a ver el lunes o martes pero según cuando la repetidora pase nuestro programa, que se hace hoy jueves a la noche para pedirle alguna canción, 3462 68 14 25, por ahí la gente que nos ve grabado se agenda mi número, me escriben la semana y al programa siguiente, jueves que viene prometemos pasarle el tema y el saludo, si? la gente de Ferré, Ascensión, lo que dijimos ahí en el distrito de Arenales que también nos mira, y todo Villa Cañadas, Santa Isabel, Tibelina, Venado Tuerto que también nos mira la gente por el canal de Youtube, así que también pueden, esto que arrancamos hace 5 temporadas en pandemia, lo pueden también a sumarse y pedirle alguna canción, 3, 4, 6, 2, 6, 8, 14, 25 para pedirle alguna canción esto que llamamos de caravana, arrancamos en pandemia caravaneando, hacíamos el baile en casa siempre lo cuento porque, como dice Mirta Alegrán, la gente se renueva, dijimos con Elio Torre podemos hacer algo para la gente que está aislada, que está, se acuerda que algunas estaban asintomáticos otros estaban complicados, mucha gente había perdido mucho familiar lamentablemente y bueno nosotros con lo que hacíamos acá en este estudio, intentamos ayudar un poquito a levantarle el ánimo a esa gente que la estaba pasando realmente mal en ese año, el 2021 que fue terrible y bueno hoy gracias a Dios es tiempo pasado, pero nos ha dejado unas huellas y nos ha dejado de caravana es que pensamos que iba a durar un año o dos, pero bueno la gente lo empezó a pedir, esto va de marzo a diciembre y siempre estamos contentos de así hacerlo, voy a mirar el teléfono, voy a mirar el teléfono a ver si se ha entrado algún mensajito, 6, 8, 14, 25, bueno David quiere ir a Ribeños bueno no se porque, pero quiere ir a Ribeños y Darío nos pide algo de Pablo Orión es música tropical al 100% en mi caravana, están en su casa, que están haciendo, están mirando la gente de Flor Delis mirando, pero aparte no se porque, el 19 de Octubre está Nico Díaz para practicar el Día de la Madre viandas, comidas, pastas, asado, Graciela la mejor cocinera y el mejor asador Arturo, Flor Delis y además la gente de La Verdad que también se prepara para el Día de la Madre como cada ocasión especial y más que nunca el Día de la Madre, la gente de La Verdad cuando Santa Isabel a una cuadra en el turno tiene el regalo, carteras, billeteras, cintos, todo para Mami, Algonzo Medrio también, también lo tiene así que, La Verdad que hoy Flor Delis nos están acompañando Arrancamos de Caravana, tenemos mucha música nueva hoy eh, muchos estrenos que han salido esta semana que los hemos bajado para poder difundir y que ustedes gente de Villa Cañas y de toda la región puedan mirarlo Arrancamos de Caravana, vamos a dar una horita, una horita y algo, hasta que nos saque una patada como quien dice y hoy lo estamos haciendo parado eh, porque dijimos no, lo hacemos parado vale para que parezca mas profesional posible Arranca de Caravana, por Canal 4 de Villa Cañas para toda la región de esta manera tenemos algo nuevo de Emanero Ale, salió hace poquito Emanero con Abel Pinto que hace cantando Abel Pinto cumbia, pero bueno, está muy feliz Abel y Emanero que la rompe que va a estar ahora en Noviembre en Wilray en la Fiesta de la Música va a estar un día Emanero y otro día va a estar Destino San Javier y vamos a estar cubriendo también Arrancamos, arrancamos en la noche de Caravana, 6, 8, 14, 25, miro el teléfono hoy nos pasamos fotos, repito, hoy nos van fotos al aire Saludos, solamente saludos, no audios, saludos escritos, no fotos Arranca de Caravana, Música Maestro Ale Torres, Alejandro Torres en su Youtube lo pueden buscar, así lo pueden buscar en Youtube, ponen el nombre de Caravana en la fecha y ahí nos encuentran, ya está la del 26 de 9 y ya mañana se sube la de hoy ¿Estaba listo? Arrancamos, ahora si, Música Maestro, lo nuevo de la música tropical Emanero que me encanta no soy de Emanero pero hace música divertida con Abel Pinto y así pueden disfrutar el video de esta manera, vamos, arranca de Caravana la gente de Arenales está mirando al negro Gerpeli, también, saludo con esto y en pantalla está mi número, Borracho y Loco ¡Bienvenidos! Arranca de Caravana Ha pasado un mes y cuatro días desde que te fuiste sé que fuimos tres pero eso vos nunca me lo dijiste y ahora soy uno solo, borracho, perdido y triste te escribo esta canción para que sepas lo que me hiciste No me puedo olvidar de los días que fuiste mía lo intento y no te puedo olvidar se me pasa lento los días mientras me tomo otra copa mal me volviste un borracho loco que se está muriendo de a poco un pobre tipo que tocó fondo y te quiere olvidar que rufla, papá te pienso tanto que ya me olvidé quién soy sigo solo, desalineado y con aliento alcohol soy un bobo que le entregue la vida una bandida que se fue con otro y me dejó con el alma partida y hoy soy yo, que ya no sabe cómo hacer para estar con otra que me cure y dejarme querer soy yo, el que te piensa y se enloquece porque desde que te fuiste ya no le pasan los meses como para no pensar que te perdí y ahora estás con otro más y yo sigo estancado en el mismo lugar viviendo la noche y portándome mal buscando en alguna bandida el remedio que me haga sanar no me puedo olvidar de los días que fuiste mía lo intento y no me puedo olvidar se me pasa aliento los días mientras me tomo una copa mal me volviste un borracho loco que se está muriendo de a poco un pobre tipo que tocó fondo y te quiere olvidar si, si estoy en otro bar perdido ahogando peña me siento un desconocido al final nuestro amor no fue correspondido y hoy te está llegando la factura del destino jugando de cama en cama y no se donde estoy desde que me dejaste y dijiste me voy como te da el rostro para reclamarme fuiste vos quien la cagó confiesa yo tomo para no pensar que te perdí y ahora estas con otro mas y yo sigo estancado en el mismo lugar viviendo la noche y portándome mal buscando en alguna bandida el remedio que me haga sanar no me puedo olvidar de los dias que fuiste mia lo intento y no te puedo olvidar se me pasan lento los dias mientras me tomo una copa mas me volviste un borracho loco que se esta muriendo de a poco un pobre tipo que tocó fondo y te quiere olvidar como para no pensar que te perdí y ahora estas con otro mas y yo sigo estancado en el mismo lugar viviendo de noche y portándome mal buscando en alguna bandida el remedio que me haga sanar que manero con Abel Pinto eh como se dejo los picotitos ahi Abel eh que hermoso le queda la verdad lo que no tiene en la cabeza lo tiene en el rostro tremendo eh borracho y loco justamente para mi amigo Ariel que esta bastante loco y otra cosita mas tambien eh esta laburando en el taller ahi Ariel asi que le mandamos un abrazo grande para toda la gente que nos esta mirando a través del canal 4 y todas las redes nos esta mirando Vivi nos esta mirando también alto vayan escribiendo eh 681425 3462 681425 nos esta mirando tambien el sexy Ruban Darío la gente de bomberos voluntarios estan por ahi escriban muchachos eh eh bueno tambien las palomas de la planta millos oyentes de la maquinita de todas las tardes prometieron que nos estan mirando una de las palomas con la mujer fue con Eugenia Quevedo ahora ya esta ya en San Gregorio el otro no lo dejaron salir le dieron a elegir o Eugenia Quevedo o nosotros le eligieron y bueno se tuvo que quedar si no dormía afuera tambien lo esta mirando Tito hola Tito saludos Tito querido a ver tambien el Piti Piti te quedaste sin entrar para esta noche Piti te dije toda la semana fijate como entraron las entradas Piti y ahora cuando ya entregué la plata me venia a decir Piti dejate hinchado muchacho bueno Piti que lo llevo a Darío a la cancha de River Romy tambien nos esta mirando Paola nos esta mirando obviamente gente que nos va comentando aqui tambien gracias eh Betina hola Beti gracias Betina te vamos a sacar un tema ahora Beti de la conga con Eugenia Quevedo esta? la gran campeona del concurso de cumbia del bailazo Betina Carpincho nos pide un tema tambien dice para algo de las palmeras Carpincho hombre que fue guiado por David en el servicio militar allí en Neuquén seguimos entonces Ale la conga con Eugenia Quevedo 12 de la noche creo que Eugenia esta noche en San Gregorio esta? mucha gente me compro la entrada gracias a la gente que adquirio la entrada y que va a ir a ver a la muera y a quesito por favor arranca la maquinita y no para mas eh hasta las 10 de la noche saludos agente de Arenales Ferrer Ascensión Arrebeño Teoverina todo el distrito que nos mira con sus respetidoras y tambien en canal youtube Alejandro Torres vamos entonces en pantalla mi numero eh 68 1425 para pedir canciones La conga Eugenia Quevedo de esta manera no se porque perdí tanto tiempo contigo si nos servíamos juntos lo dijo el destino que no fue suficiente soltar mi camino y dejar todo todo por estar contigo sé que te burlas que decís que todo se rompió por mi culpa ver que la gente crea que vos sos la unica que puso cada parte de su ser y también después verte asi y creer que estas mejor sin mi cada bala perdida que tiras va directo hacia mi y no pienses que yo soy asi que te olvido aunque es facil decir que yo te superé que no voy a caer otra vez Te olvidaste de todo lo que éramos juntos prometiste amarlo hasta que termine el mundo y yo siéndome sincera no lo creo de ti ya nada espero en cambio yo di todo por vos ahora mi corazón ya ha perdido la cuenta de las veces que se abrió molestos de la puerta en una canecita mi cabeza a la vuelta es porque tengo mil preguntas sin ninguna respuesta tan real era el amor porque me fallaste te fuiste de la nada y dejaste de un desastre ahora por la noche esta prohibido pensarte pero lo que rompiste ya no vuelve a sanarse y temiendo por verte asi y creer que estas mejor sin mi cada bala perdida que tiras va directo hacia mi y no pienses que yo soy asi que te olvido aunque es facil decir que ya te superé que no voy a caer otra vez y te olvides y te olvides por verte asi y creer que estas mejor sin mi cada bala perdida que tiras va directo hacia mi yные y no pienses que yo soy asi y no pienses que yo soy asi que te olvido aunque es facil decir que ya te superé que no voy a caer otra vez mmmmm no voy a caer no voy a caer no voy a caer oh no Nuevo novito de estreno, la conga con Eugenia Quevedo, otro más, habían grabado, pa, la semana pasada, ahora se llama balas perdidas, lo que compartimos en la noche de caravana por Canal 4 y para todas nuestras repetidoras del noroeste volarense que nos están mirando. Voy a saludar a más gente, antes voy a decir que Flor Deliz trae el show de Nico Díaz, 19 de octubre, Día de la Madre, el gran cantor de María Teresa, Santa Fe, Nico Díaz con su guitarra y sus músicos van a venir a Flor Deliz. 15, 6, 7, 9, 8, 3, 2, para reservas con Diego, mirá que son lugares limitados. Y también la gente de Labardazco tiene un regalo para el de la Madre, en Santa Isabel, Labardazco, a una cuadra de Neptuno, ahí está, saludos a la propietaria. Me está mirando, Cristian, me está mirando, saludos Cristian, gracias por mirarnos, también Romy, Nora, 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 ¿cómo estás? Ale y Lore, en Barrio Huila, ¿están mirando? La gente de Arenales, mirando también, la gente de Ferré, también mirando las repetidoras, está, Gio también, gracias por mirarnos, El Chigoló, ex músico del Grupo Fama, bueno, gente que está mirando de caravana por Canal 4 y todas las repetidoras. Vamos a continuar más estrenos, mucha música nueva, en esta noche, en Flor Deliz nos están mirando, y todos los oficiantes de Canal 4 también, si hay alguno que se quiere sumar, bienvenido sea, porque depende mucho de ustedes que sigamos al aire, no sé lo que es Pelusa Varela, porque por ahí el que es bravo acá, el que es el jefe, es Pelusa Varela, bueno, dependemos de él también, que si le gusta uno el rating, como estamos compitiendo con el cantando, con Tinelli, con la novela de Marimar, bueno, con todo eso estamos compitiendo hasta ahora, y también con el partido de Boca por la Copa Libertadores, tenemos una competencia esta noche, vamos entonces a seguir compartiendo líneas, canciones, música maestro, sigue de caravana por Canal 4, 3, 4, 6, 2, 68, 14, 25 para pedir canciones, aparece ahí, en pantalla, y vamos con, que locura lo nuevo, se llama Aventura, que locura, que locura, que locura, que locura, que va a estar en noviembre, en San Gregorio, vamos. Volveré como siempre, a buscarte en mi mente, porque sé, que nunca te voy a poder olvidar, Te diré que te extraño, y que todavía sigo pensando, en volver el tiempo atrás Ay, esta noche te quiero conmigo, que seamos algo más que amigos, y darnos besos sin parar, una vez más Si tu cuerpo junto con el mío, por un pacto vive lo prohibido, nada nos podrá parar Vivamos esta aventura, que nada tenga sensual, y sigamos haciendo locuras, y procura no dejarlo amar Bailemos hasta la madrugada, pero las penas no sirven de nada Ocultemos nuestras miradas, y escatémonos a algún lugar Volverás como siempre, a decir lo que sientes, y vos sabes, muy bien que me podés convencer otra vez Me dirás que me extrañas, y que no hay nadie más que te ama, sin medidas Solo quise hacerte compañera Esta noche te quiero conmigo, que seamos algo más que amigos, y darnos besos sin parar, una vez más Si tu cuerpo junto con el mío, por un pacto vive lo prohibido, nada nos podrá parar Vivamos esta aventura, que nada tenga sensual, y sigamos haciendo locuras, y procura no dejarlo amar Bailemos hasta la madrugada, que las penas no sirven de nada Ocultemos nuestras miradas, y escapémonos a algún lugar Escapémonos a algún lugar Escapémonos a algún lugar Escapémonos a algún lugar El aplauso Muchísimas gracias, ha sido un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, estamos en lo nuevo de que locura cantaba Nico, Nico Sattler canta con todas las chicas, hoy acá se acaba con Eva Ward, ahora con esta otra jovencita cantando aventura. ¿Qué está pasando de otro lado? Cuéntenme que están comiendo, mándenme cuál es el menú este, jueves de noche, cerca del fin de semana, más de uno está mirando, por ahí la gente que está mirando en la repetidora es sábado a la tarde, se están maquillando a la señora, a la dama para ir al baile, para salir a con boliche, comer una pizza, tomarse una cervecita y están mirándonos, porque el negro jerpeño nos decía, sale la repetidora, la repetición, los sábados a la tardecita, porque si la gente que necesita, se entra en calor con ustedes, porque se van a ir al baile. Y bueno, para eso tenemos un tema de Lucas Hugo, venimos con cuarteto, cuarteto, y ponemos a pasar Lucas Hugo, ¿está? A ver, por acá, ¿qué tengo por acá? 6, 8, 14, 25. Vivi nos manda fotos, hoy no van a fotos, Vivi, hoy no van a fotos, pero gracias por mirarnos, ¿con quién estás mirando Vivi ahí? Vivi que le encanta, Matías Valdés, que va a ir a verlo, me dijo. Pasemos Ulises y Cristian Castro, estamos viendo entre Marcelo y Graciela, gracias, Marce y Graciela, gracias por estar ahí, a través del canal 4 de Villacañaz, canal 4 de Villacañaz, canal 4 de Villacañaz, rumbo a los 40 años, ya les comento que el cable, está a punto de cumplir 40 años, y estamos preparando una mega fiesta, un mega show, vamos a armar, tirar el cable por la ventana, y vamos a invitar a toda la región que venga a bailar con nosotros, ¿está? Obviamente voy a animar yo, va a firmar Torres, el encargado de pagar va a ser Perú, Sabarela, que es el que maneja los números, pero bueno, estamos tocando la gente acá, con los 40 años del cable, a pleno, ¿sí? Bien, Vivi, decime, ¿qué estás mirando Vivi? Ahí, y Marcelo y Graciela, va a venir Lucas Hugo ahora, después le vamos a pasar el de Ulises con Cristian Castro, el tema ahora que está bueno también, que es un éxito, y la están rompiendo toda. De Caravana, por acá en el 4, quinta temporada, le sigue regalando Lucas Hugo, ¿está? Lucas Hugo después Cristian Castro, porque tenemos un rato más, para compartir hasta las 10 de la noche, no van fotos Vivi, no pasamos fotos hoy Vivi, Vivi, hoy no van fotos, la semana que viene vamos a pasar fotitos, esta, y bueno, no hay que decírselo, porque no, por ahí no, bien, para Sofi Valentino también, para Mari, gracias por mirarnos, y también para la Tete, y su familia, estamos con mis hijos Lumi y Santi, te estamos mirando, y cenando, ¡uh! Unas arroz con albóndigale, arroz con albóndigale, que hace más, se agüita la boca, le gusta el arroz con albóndigale, usted tiene diabetes, torre, pero, usted puede comer algo, un permitido, un juegue de la noche, después de haber tomado la pastilla, puede hacerlo, sigue la música, lo nuevo de Lucas Hugo, estamos de estrenos, estamos estrenando canciones, estamos, como quien sale recién de temporada, y escuchando y conociendo, lo que va a ser un éxito en el verano, una canción, dura 3 o 4 meses, que le mete la gente, en su corazón, desde Uruguay, desde tocar en Bob, Lucas Hugo, lo nuevo ahí, de esta manera, por si te preguntas, si queda alguna duda, corazón, por si te preguntas, el tiempo no ha cambiado, lo que soy, aunque de mí, cada promesa que te di, soy de palabras, soy así, chapado a la antigua, si te quedó, alguna duda, dímelo, es el momento, por favor, ven y averiguar, por si te preguntas, si aún guardo aquel retrato, de los dos, por si te preguntas, quien duerme de tu lado, en mi colchón, por si te preguntas, si el tiempo nos ha dado, la razón, por si te preguntas, quien es la dueña, de mi corazón, por si te preguntas, si quiero volver, pues aquí te espero, porque sigue estando, en el mismo lugar, tu espacio, en el ropero, escucha vida mía, siempre, con sentimiento, aunque queda en mí, cada promesa que te di, soy de palabras, soy así, chapado a la antigua, si te quedó, alguna duda, dímelo, es el momento, por favor, ven y averiguar, por si te preguntas, si aún guardo aquel retrato, de los dos, por si te preguntas, quien duerme de tu lado, en mi colchón, por si te preguntas, si el tiempo, nos ha dado, la razón, por si te preguntas, quien es la dueña, de mi corazón, por si te preguntas, si quiero volver, pues aquí te espero, porque sigue estando, en el mismo lugar, tu espacio, en el romperón, la viola, enamorada, por si te preguntas, si el tiempo, nos ha dado, la razón, por si te preguntas, quien es la dueña, de mi corazón, por si te preguntas, si quiero volver, pues aquí te espero, porque sigue estando, en el mismo lugar, tu espacio, en el romperón, por si te preguntas, por si te preguntas, por si te preguntan, así se llama, esta bonita canción, de Lucas Sudo, de Uruguay, de Tacuarembó, un grande, bien, dice, como anda mi amigo, Carpincho, que tapaba pozos, en el servicio militar, para hacer el tema, los gorrecitos, de Chiamamé, no pasamos Chiamamé, es música tropical, pero si me contó, me contó Himan, que por ahí, hacía tapar pozos, y no colaboraba mucho, se portaba mal, pero bueno, ahora ya es grande, ya cambió, Luzmi, Santi, saludos, Vivi también, ahí se viene el tema, que pidieron, Marcelo y Garciela, que, están ahí mirando, que estarán comiendo, que estarán cocinando, se tendrán por tomar un té de bolo, Marcelo y Garciela, le mandamos un abrazo grande, a ellos, gracias por estar ahí, del otro lado, mirándonos, y la gente de la repetidora también, bien, Sofi nos está mirando, Meli también, Meli, Hola Colo, gracias por venir también, Noe, Bueno, Marta también, Marta nos está mirando, hay gente que nos mira por la aplicación, también hay gente que nos mira después por el canal de YouTube, y demás, Gaby también nos está mirando, hincha de boca, que va a ser, bueno, nadie perfecto, y, saludos a Steffi también, bien, saludos a Steffi, gracias por mirarnos, nos escriban, 6, 8, 14, 25, manden, manden, escriban, dale, para que podamos compartir canciones, esto es el primero de Marcelo y García, que están mirando, Ulises Bueno, con un invitado especial, Cristian Castro, que ya había grabado música tropical, cumbia, con las palmeras, ahora grabó, con Ulises, se llama, Hola. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que tú y yo dejamos de hablar, mírame, qué hermosa estás, me sorprende verte de nuevo en este lugar, y cuéntame, cómo has estado, intenté buscarte de nuevo, todos estos años, pero fallé, y te hice a un lado, comprendí, que todo había terminado, dime la verdad, cariño mío, si crees que el destino, otra vez nos unirá, una vez más, dime la verdad, cariño mío, si tu cuerpo junto al mío, otra vez se amarán, una vez más, no, no, no te olvide, les digo a la gente sonriendo, les digo que me siento bien, no, no, no te olvidé, sos esa batalla perdida, en la que siempre viviré, dime la verdad, cariño mío, si crees que el destino, otra vez nos unirá, una vez más, una vez más, dime la verdad, cariño mío, si tu cuerpo junto al mío, otra vez se amarán, una vez más, no, no, ahí estamos, para Marcelo y Graciela que están en el negocio, mirando ustedes, gracias, gracias por el tema, gracias a ustedes por mirarnos, acá nosotros no, no, ustedes no tienen que agradecernos, nosotros somos agradecidos que, somos los que el programa sale, tiene writing, porque ustedes están mirando, en toda una zona, dice acá el jefe de arte carpincho, una vez lo bailé, dice carpincho, yo lo agarré recién el birrete en la base dando vueltas, se hacía jefe, encontró el cosito acá, ¿cómo se llama? Heeman, y bueno, lo agarró el jefe Heeman y lo bailó un poquito, una horita después lo bailó. ¿Usted hizo el servicio militar Torres o no? ¿Usted hizo el servicio militar? Lo hizo en el Palomar, ahí tiene Heeman, el hombre que tiene la moto usted arreglando hizo el servicio militar en el Palomar, era bastante bravo y lo bailaban siempre a Torres eh, lo bailaban siempre. Laura nos está mirando, bueno escriban eh, Noe también, gracias Noe, la gente del hospital Sanco está mirando también obviamente, le acompañamos a la gente del 107, la gente del hospital Sanco, la gente que está en los servicios de salud, bomberos voluntarios, en la policía, la gente que anda mirándonos en algún lugar, ¿cómo anda Mostrón? El Mostrón Blas, también nos está mirando Calambre, el otro, el otro, el otro hijo del Mostrón, ¿cómo se llama? Miguelito también, mira vos, Miguel nos está mirando, gracias, Cristian también, bueno, estoy mirando acá eh, bien, Mariana va a ir a ver a los primos del Mostrón, si lo deja la señora va a ir, no calculo que no hay solo usted Mostrón, me imagino que usted va a llevar a su señora, la va a invitar a comer, le va a pagar la comida, la gaseosa, va a llevar a Calambre también, que ya no está laburando, está seco, podría llevarlo, Calambre está muerto, no, 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 no está laburando Calambre. Bien, se viene otro estreno, los Caligaris, ¿con quién? Con Carina, Carina en noviembre, me contó un pajarito, está en Villacañaz, 17 de noviembre, ¿usted está a Torre 17 de noviembre? Me contó un pajarito que Carina va a estar el 17 de noviembre en Villacañaz, es domingo, no voy a dar más datos, ¿está? Para Mostrón Blas y toda su familia, lo pidieron eh, los Caligaris, con la princesita Carina en 10 caravanas por ganar 4, quinta temporada, le metemos ritmo, así de esta manera, a la gente de Ascensión, mirando, a la gente de Colón también, los amigos de Ribeño, a la familia Linares, ahí está Chupetín, Miguelito, la familia, familia Linares que me estaban viendo en la repetición, les daría el saludo, así que, la gente de Banda Llamarada, que van a estar el día de la contra. ¡Música Maestro! Ahí están entonces, Caligaris y Carina, de esta manera... ...que la humedad se termine con esta inestabilidad, es decir, que la humedad se sigue aportando y que la inestabilidad sigue presente en la provincia de Córdoba... ... ...te fuiste diciendo ahora vuelvo amor, pasaron las horas y no regresabas, conté mil estrellas, vi salir el sol, Se fue la semana y vos no llegabas Pero se ve que te perdiste No tiene pilas mi reloj Parece ser que me mentiste mi amor No tengo noticias de vos Fuera de mi, lejos de aquí No quiero tenerte más en mis pensamientos No quiero estar así Fuera de mi, lejos de aquí Ahora yo voy a gritar todo lo que siento No quiero ser más tu infeliz Pasaron dos años desde que me fui Me fui porque vos lo quisiste así Cuando me dijiste que no eras feliz Armé la valija y me fui de ahí Y vos que nunca me buscaste Y averiguaste que pasó Ahora no vengas a llorarme mi amor Hice lo que querías vos Fuera de mi, lejos de aquí No quiero tenerte más en mis pensamientos No quiero estar así Fuera de mi, lejos de aquí Ahora yo voy a gritar todo lo que siento No vas a ser más infeliz Niña' 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 Bien, estaban los Caligaris con Karina haciendo cumbia, se adaptaron al ritmo que canta la chancita era, esto que se llama infeliz, para todos los infelices de amor, nos esta mirando Diego Márquez, Diego que va a estar en la fiesta de la escuela, el colegio comercial, el próximo jueves, Laura también nos esta mirando, hola Valen, mi peluquero Valentin, mañana a la mañana a 10 y media, me voy a cambiar el look Valentin querido, así que estate atento mañana, 10 y 25 estoy en la peluquería, bien, que paso Mostron, le gusto el tema que le pasamos, porque ahora viene lo nuevo de Uriel Lozano, ahora viene para todos los románticos y románticas que estan mirando, entre ellos la gente de Flor Delis, que presenta La Maquinite, también presenta De Caravana y también la gente de La Verdasco, esta, Uriel Lozano presento un montón de canciones nuevas y lindas, esta seguramente les va a gustar, es nueva, salio hace horas, no hace ni un día que salio y ya esta, para que lo podamos presentar en este jueves o sábado cuando nos vean, la repetición, esto de Uriel Lozano, en De Caravana, para Karina entonces que nos esta mirando también, Leandro, vamos a regalar otra bonita canción de El Mas Caliente de la Movida Tropical, disculpen que me veo el teléfono porque hay gente que esta escribiendo, El Mas Caliente de la Movida Tropical, La Cungle Romántica, Uriel Lozano, lo nuevo, de esta manera, en De Caravana. Ahora resulta que dices que soy el peor, el malo de la novela, el malo de la novela, como es que ayer no podías vivir sin mi, y ya de mi no te acuerdas, en que momento dejaste de amarme así, y como fue que mi nombre se te olvidó, el mundo entero dejado por ser tu amor, en esta triste novela, y nada de lo que hice por ti te importó, no valoraste los besos de amor y pasión, porque tú eres mi mala. Malabaza sufrido con tu corazón de madera, y se te dio por revolcarte, como una perra sin vergüenza en cualquier parte, no te importó si me moría. Mi corazón me lo arrancaste, todo se paga en el amor, y se muy bien que te veré, llorando a escondidas. Ahora pretendes que olvide cuando me arruinaste el boca de tu familia, yo me enterabas que hablabas muchas cosas de mi, cosas que hoy te lamentas, en que momento he dejado de ser tu amor, y como fue que mi nombre se te olvidó, el mundo entero dejado por ser tu amor, en esta triste novela, y nada de lo que hice por ti te importó, no valoraste los besos de amor y pasión, porque tú eres mi mala. Malabaza sufrido con tu corazón de madera, y se te dio por revolcarte, como una perra sin vergüenza en cualquier parte, no te importó si me moría. Mi corazón me lo arrancaste, todo se paga en el amor, y se muy bien que te veré, llorando a escondidas. Llorando a escondidas. Corazón de madera, así se llama, Corazón de madera, lindo video, está bueno, está bueno eh. Dice, muy buenos programas, que haces amigo, estamos en Ando y Manel Hotel, gracias Gustavito Harry, el ex bailarín de la pizzería bailable, era gran bailarín, era soltero, era soltero Harry, tiramos unos pasos prohibidos, de aquí para allá por ahí se estabilizaba, se tropezaba, pero se paraba, se paraba y bailaba. Un tema para mi amigo, Coco que cumple años, bueno feliz cumple Coco también, espero que lo pase bien Coquito, y para Gustavo y Harry vamos a dedicarle un tema de los tequis, pero con la conga, estamos de estreno, yo le dije, hoy estamos de estreno, con mucha gente mirándonos, y que nos está dando buenas vibras, y esa es la gente que suma no? la crítica constructiva es la, la que suma también, la destructiva, uno toma todo, pero, mucha gente que nos mira y que nos tira buena onda, más ahora que estamos saliendo por toda la región, Norrete Buenalense y demás, tenemos que meterle más pidas. Facundo, nos mira también, gracias Pacu, Ale, bueno la familia, ahí nos va, Fran, Tommy, el saludo, si no nos mira ellos, ¿quién nos va a mirar? Si no nos mira la familia, ¿quién nos va a mirar? Bien, listo, ya le dimos todo por acá, Darío dice que no le pasamos la foto, no Darío, hoy no pasamos fotos Darío, hoy no pasamos fotos, por eso que ya lo aclaramos hoy, que no pasamos fotos, para hacerlo bien musical, para no rebundar en lo mismo, está, pero es mi amigo usted Darío, le vamos a dedicar también a los tequis, con la conga, lo nuevo que suena, de esta manera, lo compartimos en Nicaravana, últimos 20 minutos de música, enganchadísima, para que bailes sin parar, y te prepares para el fitness, que se viene con todo, música, los tequis y la conga. Ya van llegando las 10, y son las 10, y son las 10. Salías al trabajo a las 6, no sé que pases la tercera vez, la cena ya se enfrió, los chicos se acosté. Solo quiero la verdad, que sea sincera a la hora de hablar, si no hay cariño puedo comprender, si hay otro hombre no sé, quizás lo puede entender, yo también me equivoqué, en otros brazos me perdí alguna vez, pero estoy aquí. Y eres tú, lo que siempre quise, eres tú, valor, amor, eres tú, y aunque sé que te vas para siempre. Solo quiero la verdad, que sea sincera a la hora de hablar, si no hay cariño puedo comprender, si hay otro hombre no sé, si hay otro hombre no sé, quizás lo puede entender, yo también me equivoqué, y en otros brazos me perdí alguna vez, pero estoy aquí. Y eres tú, lo que siempre quise, eres tú, dolor, amor, eres tú, y aunque sé que te vas para siempre. Y no estamos oyendo. Gracias a la conga, cuarteto señores. También hicieron los tequis, los tequis cantando con Nelson de la conga, un buen cuarteto, va a dar que hablar, va a dar que hablar. Los tequis son muy festivaleros, tienen su propio carnaval de los tequis en Jujuy, y la conga se suman y la rompen donde sea, con qué artista que se puede grabar, con toda la conga, ya ha grabado con los mejores artistas, ha grabado con un montón, y bueno, cada que hacen algo lo tocan, es como que lo expanden a nivel mundial, ¿no? Y bueno, se juntan y son dinamistas. Para que lo baile Harry Gustavito, espero que les haya gustado Harry. Ahora vamos a escuchar a Valentino Merlo, que estuvo hace una semana por Junín, y la rompió Valentino. Para la fiesta del jueves de la escuela San José, está grabando algunas canciones porque va a cantar ahí con los niños en la fiesta de la familia. Bien, vamos entonces a Alejandro por un lado, Diego por el otro, nos están mirando así que, le vamos a regalar esta bonita versión del tema de Gloria Estefan, vuelto a poner el éxito a nivel mundial por Valentino Merlo. El joven Valentino Merlo con De La Planta y hoy, sí, porque hoy puede ser un gran día, ¿no? Como dice la canción. Dale, seguimos en De Caravana, 3, 4, 6, 2, 68, 14, 25 para pedir canciones de esta manera, Valentino Merlo y De La Planta. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. No, no, soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empiñado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tus tristezas. Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empiñado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tus ropas. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Sí, sí. ¡Argentina, Uruguay! ¡Uruguay, Argentina! ¡Desde la casa de la cumbia! ¡Te traemos el sabor! Voy a alegrar tus tristezas, dice la canción, hoy vamos a hacer una fiesta, que sea una fiesta de este pint de semana, que se saque toda la mala onda bailando en algún lugar. Donde vayan a bailar este pint va a pasarla bien. Mucha gente se está yendo ahora a ver a Eugenia Quevedo, a San Gregorio, que la rompe la muela con quesito. Toca a las 12 de la noche. Si alguno quiere ir, tiene tiempo de lo ir. ¿Ahora cuánto tenemos a San Gregorio? ¿Cien kilómetros? ¿De acá? Uno y diez y media están allá, ¿no? Llegan justito, mirá. Bien, hay mucha gente que puede ir, que me consultó, vendí muchas entradas. Hola Azul, gracias por mirarnos Azul, gracias por estar. Marga también. Vero y Eli. ¿Está? La gente, Gisela también nos mira. Mirá cuánta gente mirando, ¿no? Gisela. Vanila Prolog y su familia. Eli y su familia también. Vero y su familia. Margarita y Azul. Hay gente que nos mira por la página, por el YouTube, o nos sintoniza también, nos pone y nos hace la cuenta de alguna u otra manera. Ahora también estamos de estrenos, una noche de puros estrenos, en la noche de Caravana. Por el Canal 4, Caña Visión Color. Y todas las repetidoras que nos miran, en la repetición, sábados, martes, lunes, que va saliendo de la zona del noroeste bonaerense, gracias a negro Gerpeli. Le vamos a regalar, lo nuevo de Valentina Márquez. Presenta Parrilla Flor de Lis. Presenta, la verdad es que tiene todo para ti la madre, así que consulte, ¿eh? Lo que viene, lo nuevo de ella, que está embarazada, está pariendo un bebé. Lo va a hacer abuelo de Lisandro Márquez. Simona Aguirre es el novio. Bueno, y han quedado embarazados. O sea que ya dentro de poco no van a ser más dos. Van a ser Simona Aguirre, Valentina Márquez y el bebé o la bebé. Pero bueno, la flamante futura mamá canta Valentina Márquez de esta manera en De Caravana. Lo compartimos y bailamos. La idea es bailar en casa como hacemos en pandemia, pero gracias a Dios más liberados. Sigue de caravana, llegando a las 10 de la noche. Esto suena así, Valentina Márquez. Todo se termina una vez más. Me quedo sola sentada mirando que te vas. Otra despedida. Ya van mil heridas. Tenía mucha fe en este amor. Te lo di todo, pero al parecer no te alcanzo. Te llevas mi vida y mis alegrías. Ya no puedo. Siento miedo. Yo no sirvo para amar. Mi cora no puede más. ¿Cómo haré para decirle al corazón que nos toca decir adiós, que nunca más seremos dos, que nuestro amor se terminó? Dime cómo le explico que ya no estarás conmigo. Dime cómo le explico que ya no estarás conmigo. Dime cómo le explico que ya no estarás conmigo. Para decir al corazón que nos toca decir adiós Que nunca más seremos dos, que nuestro amor se terminó Dime cómo le explico que ya no estarás conmigo ¿Cómo haré para decir al corazón que nos toca decir adiós Que nunca más seremos dos, que nuestro amor ya se murió Dime cómo le explico que ya no estarás conmigo Bien, bien estamos, ¿cómo haré? ¿Cómo haré a Valentina Márquez, la flamante futura mamá? Para Diego de un lado, para el otro que nos está mirando y ella también Gente que nos va mirando y nos va tirando buena onda Es una noche que va de a poquito, de caravana terminando Después terminamos nosotros y verás música enganchada Saldremos del vivo para que ustedes no descansen de mirarnos Y después, para que no haga sapi, ¿no? Porque sé que hay un rato más de música enganchada en esta hermosa noche Recuerden que mañana se corta el agua de 8 a 12 Mañana se corta el suministro de agua potable acá en Bellacañás Así que a cuidar el agua por favor, no se van a poner a lavar el auto A lavar el caniche, porque claro, hay que cuidar el agua Un rato va a estar cortada, 4 horitos Porque van a trabajar la gente de la cooperativa de agua potable En reparaciones para mejorar el servicio Que es muy bueno, ¿está? A ver, por acá ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? A ver Dice, pasamos un tema Para Zule, Betty, Joana, Leonor Y obvio, Silvia Que están mirando Dice que mañana se juntan a comer de Betty ¿Está? Zule, Betty, Joana, Leonor Y Silvia están mirando La monitor no termita ahora que se viene En la noche de caravana por Canal 4 Llegando en 5 minutos Estaremos en las 10 de la noche Viene ahora lo siguiente Ponen que hay dos temitas más Y después el cierre que será con las palmeras El cierre y el vivo ¿Está? Pero después sigue un poquito más de música Ahora sí Vamos a convertir la siguiente canción Con este ritmo Con esta música Tiene Este ritmo, ¿no? ¿Están cansados o no? ¿Ale, Eloy? ¿Están cansados o no? Acá nadie se cansa Acá todos bailamos Porque la música se comparte de esta manera Flor Delis y la verdad Que presentan Lo que viene ahora Música Maestro Sigue de caravana De esta manera Todo se termina una vez más Me quedo sola sentada Mirando que te vas Otra despedida Ya van mil heridas Tenía mucha fe en este amor Te lo di todo Pero al parecer no te alcanzo Te llevas mi vida Y mis alegrías Ya no puedo Siento miedo Yo no sirvo para amar Mi cora no puede más ¿Cómo haré para decirle al corazón Que nos toca decir adiós Que nunca más seremos dos Que nuestro amor se terminó Dime cómo le explico Que ya no estarás conmigo ¿Cómo haré para decirle al corazón Que nos toca decir adiós Que nunca más seremos dos Que nuestro amor ya se murió Dime cómo le explico Que ya no estarás conmigo Oh, 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 oh Cómo haré para decir al corazón que nos toca decir adiós, que nunca más seremos dos, que nuestro amor se terminó, dime cómo le explico que ya no estarás conmigo. Cómo haré para decir al corazón que nos toca decir adiós, que nunca más seremos dos, que nuestro amor ya se murió, dime cómo le explico que ya no estarás conmigo. Bueno, más de que lo ven en San Gregorio, lo ven en vivo acá, a la muela Eugenia Quevedo, claro que lo hice, Silvia y sus amigas, se van a juntar a comer mañana según dicen, así que le estamos mandando un saludo grande a toda la gente que se junta de peña los jueves, viernes y después sale a parrandear en algún lugar, aparte el fin de semana es para eso, para salir, para bailar, descomprimirlo un poco a la semana, estamos cuando quiera acordar el fin de año, y bueno, son meses bravos, y bueno, mucha gente cobra ahora los primeros días del mes y ya, el día no tiene más plata, y bueno, que qué hacer, padriamos con el caravana. A mí me pedí Coco, que cumpleaños, Coco, me vamos a dedicar al tema de los Palmares con el indio Lucio Rojas. Los Palmares son de los Palmares Producciones, son hijos de los chicos de los Palmares, ¿sí? De Rubén y de Caminos, que estuvieron hace poco por el Ribeño, estuvimos ahí viéndolos en vivo, han andado también hace poco por pareja Raviola, y la rompen, ¿eh? Los chicos de los Palmares con el indio Lucio Rojas, se llama Amor Eterno, Eterno Amor, que lo compartimos, es el penúltimo tema de la noche, después vamos a ir con los Palmares, que ya está listo, porque también lo habían pedido, ¿sá? Agradeciendo a todos por mirarnos, por acompañarnos a la gente de Villacañás y de la región, que está a pleno. Sigue de caravana, pero el último tema de este programa, de esta noche, de jueves, tiene este ritmo, Eterno Amor, Amor Eterno, como le quieran llamar, los Palmares, cumbia de la buena, de esta manera. Y nuevamente, con sus amigos, los Palmares, y el indio Lucio Rojas, que son, que cumbia papá de Dios, Amor Eterno Amor. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver, la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien, que me hace tanto bien, mi sueño, que entre tus brazos, tu boca, me diga, te quiero. Sienta mi corazón, y el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío, tu mirada es todo, mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia me marchita, como una flor. Si supieras de verdad, cuándo es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Recordando con mucho cariño, junto al cantor del monte. ¡Arriba, Lucio! ¡Qué lindo, gracias, Palmae! Hermoso compartir música con ustedes, un clásico de nuestros folclores. ¡Eso es! ¡Consentimiento! ¡Va a bailar, ciavichas! ¡Va a bailar, ciavichas! Siente mi corazón, y el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío, tu mirada es todo, mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. ¡Oh, oh, oh, oh! Si supieras de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia me marchita, como una flor. Si supieras de verdad, cuánto es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Si supieras de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia se marchita, como una flor. Indio Lucio Rojas, te saludan los amigos de un palmae. ¡Qué placer, mi hermano! ¡Eso es! ¡Cumbia de la nuestra! ¡Bien, eterno amor! Ahí estaba, los palmae, el índio Lucio Rojas, le daban el broche de cierre a este de caravana. Ahora nos vamos a ir del vivo, con los chicos de Caracuela, con los palmeras, el tema es lo más popular. Antes que nada, agradecer a la gente de Flor Delicia, la verdad es porque nos auspician, la gente que se quiera sumar, auspiciar, que nos inscribe el número que aparece en pantalla. 6, 8, 14, 25, 3, 4, 6, 2, 68, 14, 25, mi número. O en nuestro Instagram, que es Lamaquinita2010, arroba, Lamaquinita2010, así me buscan, me siguen también. Y ahí se pueden contactar para hacer alguna publicidad, si quieren, o consultar alguna cosita de caravana, quinta temporada, que se va despidiendo. Agradeciendo a la gente que nos miró, que nos acompañó, que nos sigue haciendo el aguante ya rumbo a la sexta temporada, cuando quiera acordar, cuando se está cumpliendo 6 años al aire. Y ahora que lo gastamos con la gente del Canal 7 de Arenales, ¿no, Ale? Canal 7 de Arenales, que se retransmite, tiene, bueno, por todo el nombre de este buenarense, donde nos miran siempre. Que descanse, que tengan buen fin de semana, bailen mucho, diviértanse, gracias por mirarnos en el final. ¡Qué locura! Y los palmeras con el más popular. El jueves que viene, otra vez de caravana, ¿eh? Con música acá o con música en vivo, veremos. Vamos cómo se va dando la cosa. Gracias, buen fin de, nos encontramos, chao. ¡Muchas gracias! Y los palmeras. Y cae, y cae, y que locura. Ahí va. Desde el marrero. El que tiene moto nueva. Cándular que siempre suena. Se cree el más popular, con amigos siempre está Esa chica que pasea, está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esa chica está aquí, y esa noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esa chica está aquí, y ese tonto está ahí Con sus amigos ¡Qué locura! ¡Qué temazo! Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esa chica está aquí, y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esa chica está aquí, y ese tonto está ahí Con sus amigos ¡Adiós! 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 Estaré con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Es tan triste tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida No te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierro mis ojos Que entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerdes que estoy solo Al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún esperas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre me ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha alcanzado Es triste ver que un tren se aleja Y en el centro a lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y el anote en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre él y yo Jamás fue la verdad Y yo que le llevé El más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona Al mismo tiempo en su vida Era su vida Al final yo nunca fui Protagonista en su historia Él escribía mi libreto a su antojo Escribía con mi vida Dios cómo pudo enredar En su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si siempre estaba conmigo ¿Cómo lo hizo? Si era vivo en cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho y sin testigos ¿En qué momento? Él me convirtió en su amante ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho y sin testigos ¿En qué momento? Él me convirtió en su amante Y no puedo entender Si él amaba o si jugaba con su amor Yo no saber también de ti Mi corazón también me enamoré Yo todo lo entiendo Dios cómo pudo moverse Entre tantas mentiras Mil mentiras Ella nada de esto imagina Y la hizo su señora Y al mismo tiempo un libreto A su otojo escribía Con mi vida Dios cómo pudo enredar En su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? Si siempre estaba conmigo ¿Cómo lo hizo? Si era vivo en cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho y sin testigos ¿En qué momento? Él me convirtió en su amante ¿Cómo lo hizo? Me preguntan mis amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho y sin testigos ¿En qué momento? Él me convirtió en su amante Yo no sé Él me convirtió en su amante ¿Cómo lo hizo? Alguien dijo que si la persona que tú tienes No te hace feliz Busca otra que te haga soñar Que te haga reír Y yo sé que el que tienes tú Y la que tengo yo Nos hacen sufrir Y ese día que te vi Comprendí que el amor Nunca había llegado a mí Cupido nunca me flechó Antes de ti Si tú te atreves Yo también me atrevo Entre los dos a hacer un mundo nuevo Si dejas tu pareja Yo la mía la dejo Aunque se nos forme un guerrero Si tú te atreves Yo también me atrevo A besarnos en la calle sin miedo Dejémonos llevar de este sentimiento Aunque se nos forme un guerrero Hay mucha gente que comienza A estudiar una carrera En el medio se dan cuenta Que no era lo suyo Así nos pasó a los dos Por eso estamos con personas diferentes Si tú te atreves Yo también me atrevo Entre los dos a hacer un mundo nuevo Si dejas tu pareja Yo la mía la dejo Aunque se nos forme un guerrero Amor Yo soy Antonio Ríos Y Diego Ríos Y ese día en que te vi Comprendí que el amor Nunca había llegado a mí Cupido Cupido nunca me flechó Antes de ti Si tú te atreves Yo también me atrevo Entre los dos a hacer un mundo nuevo Si dejas tu pareja Yo la mía la dejo Aunque se nos forme un guerrero Si tú te atreves Yo también me atrevo A besarnos en la calle sin miedo Dejémonos llevar Dejémonos llevar de este sentimiento Aunque se nos forme un guerrero Hay mucha gente que comienza A estudiar una carrera Y en el medio se dan cuenta Que no era lo suyo Así nos pasó a los dos Por eso estamos con personas diferentes Si tú te atreves Yo también me atrevo Entre los dos a hacer un mundo nuevo Si dejas tu pareja Yo la mía la dejo Aunque se nos forme un guerrero Alguien dijo que si la persona que tú tienes No te hace feliz Busca otra que te haga soñar Que te haga reír Y yo sé que el que tienes tú Y la que tengo yo Nos hace sufrir ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto Con el que se va Donde estuvimos hace siete días Y reír Y quiero palma, palma Como una persona Puede cambiar tanto Menos y un compás Un beso de borraza Sin decirte amor Ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ninguna disculpa A ver si una vez Sabiéndome de frente Puedes contestar Es evidente que me cuesta creer Que sé tanto en el porqué ¡Vamos! 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 Aunque había dos pasos en la mesa de noche Sin ni siquiera dormir la casa de noche Es evidente ese dedo de la piel Y el rastro de acerí ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú prefieres de hacer mi cama en la suya Es evidente que me cuesta creer Sentando en el porqué ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salir a Barocha! ¡Ale, que seguimos! ¡Seguimos disfrutando de la noche del clásico! ¡Ey, la Barocha Regladora! ¡Ale, que hay más para cantar! ¡Ale, que hay más para disfrutar! ¡Escuchá! ¡Eh! Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote cada mañana Y se me dan matando las ganas Desamarte, amé si me amás Dígale ese tanque es orgullo Que se llevó algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Solo para mí Te voy a decir que No hay amiguita Soy yo El ex amor de tu vida Volví Para volver a ser enemía Porque Un amor así no se olvida Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví Para volver a ser enemía Porque Un amor así no se olvida ¡Llega! ¡Viva! 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 ¡Sabi! ¡Viva! Volví ¡Viva! Periodo Viva! ¡Viva! Ya no se olvida Son Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a ser de mía Porque un amor así no se olvida Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a ser de mía Porque un amor así no se olvida Cuando te vi, yo no creí lo que veía Solo por un momento, todo en mí cambió Yo te conté lo que tú en mí me provocaste Porque en ti encontré lo que siempre busqué Y hoy de mí te alejaste Quisiera ser una vez por poder volar Buscarte por el mundo y volverte a encontrar Y que volvemos de nuevo hacia un nuevo amor Tirarte las estrellas con mi gran amor Mirar juntos el cielo cuando caiga el sol Y que empecemos de nuevo nuestra relación Éramos dos No había nadie más Solo tú y yo Que nos podía parar ¿Cuál fue tu problema? ¿Por qué te condenar? ¿Cuál fue tu problema? Que hoy de mí te alejas Éramos dos No había nadie más Solo tú y yo Que nos podía parar ¿Cuál fue tu problema? ¿Cuál fue tu problema? ¿Por qué esta tristeza? ¿Cuál fue ese motivo? Que hoy de mí te alejas Dale Opa Una nena La cupé Y me protege Y como dice Quisiera ser una vez por poder volar Buscarte por el mundo y volverte a encontrar Y que volvemos de nuevo hacia un nuevo amor Tirarte las estrellas con mi gran amor Mirar juntos el cielo cuando caiga el sol Y que empecemos de nuevo Nuestra relación Nuestra relación Éramos los dos No había nadie más Solo tú y yo Que nos podía parar ¿Cuál fue tu problema? ¿Por qué te condenar? ¿Cuál fue ese motivo? Que hoy de mí te alejas La cupé La cupé Y me protege Es un honor para mí de corazón Estar grabando con ustedes Con vos Miguelito y con toda la banda Gracias a Mar Azul Se fue Y nos vamos todos en caravana Pero con los reyes papá Vení, vení, que en la ciudad pinto la fiesta Que en Tunga Tunga de los reyes ya se presta Para bailar podés hacerlo con cualquiera Y no pa' la escuelita onda cuartetera Vení, vení, que el acordeón está sonando Y el grillo con los reyes te están invitando Para mover toda la noche la cadera Decime si todo es lo mejor que hay De caravana ya nos vamos a llenar Y con los vagos y las fibas pintará Hasta las seis de la mañana durará Esta locura nadie me la va a sacar De caravana ya nos vamos a llenar En el boliche o en el baile que más da Si en esta vida que otra cosa te llevas Cuando te mueras nadie se lo va a quitar ¡Arriba todos los carabineros! ¡Los Reyes! Vení, vení, que en la ciudad pinto la fiesta Que en Tunga Tunga de los reyes ya se presta Para bailar podés hacerlo con cualquiera Y no paras con esta onda cuartetera Vení, vení, que el acordeón está sonando Y el grillo con los reyes te están invitando Para mover toda la noche la cadera Decime si todo es lo mejor que hay De caravana ya nos vamos a llenar Y con los vagos y las fibas pintará Hasta las seis de la mañana durará Esta locura nadie me la va a sacar De caravana ya nos vamos a llenar En el boliche o en el baile que más da Si en esta vida que otra cosa te llevas Cuando te mueras nadie te lo va a quitar De caravana ya nos vamos a llenar Y con los vagos y las fibas pintará Hasta las seis de la mañana durará Esta locura nadie me la va a sacar De caravana ya nos vamos a llenar En el boliche o en el baile que más da Si en esta vida que otra cosa te llevas Cuando te mueras nadie te lo va a quitar ¡Goló, boló! De caravana ya nos vamos a llenar Y con los vagos y las fibas pintará Hasta las seis de la mañana durará Esta locura nadie me la va a sacar